La primera vez que la vi en Roma, cuando lo recuerdo es que, y lo he dicho en ocasiones, fui como corresponsal a la boda del rey Constantino de Ana María de Grecia, a Atenas. Y pasábamos, entonces no había ido en directo a Madrid, y hacíamos cada cinco horas en Roma. Y yo dije que quería verle al padre, y era el último mono del periodismo y de todo lo demás. Y sin embargo llegué a Baila Sacchetti y me dijeron, el padre ha preguntado si ya habías llegado. Y yo dije, es que es imposible. ¿Por mí? Sí, sí, sí. Bueno, suelo decir, no venía ni de un congreso de teología, ni siquiera de filosofía. No, 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 venía de un nago que no era para Lola, lo íbamos a hacer para Telva, pero de una cosa totalmente, no sin trascendente, un matrimonio de un rey, ¿no? Pero en fin. Y entonces el padre lo bromeó y me dijo, bueno, habrás trabajado como una loca. Y dije, sí padre, efectivamente es como si hubiera estado ahí, porque nadie conocía a Telva en ese momento. Y yo quise estar en primera fila en todos lados. Y entonces se interesó por el tema y yo digo, claro, hijo, pero habréis trabajado bien. Y yo de ahí saqué una conclusión. Es que no le importaba el qué, sino el cómo. El que hubiésemos trabajado bien, que hubiésemos, bueno, que informáramos bien de aquella noticia. O sea, ya digo, que no era un congreso de teología ni mucho menos. Lo que le importa es que si hacíamos periodismo, que lo hiciéramos bien hecho, ¿no?